Cada vez que te veo, me acuerdo de esos tiempos Con la cerveza al litro, mirando la puesta del sol El escritor en una mesa, un local en la vereda Se juntaban los amigos a discutir la situación Llega, andaba Llega Llega, andaba Llega Llega, andaba Llega Llega, andaba Llega Cada vez que te veo 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 Cada vez Cada vez, cada vez, cada vez, cada vez Cada vez, cada vez Cada vez, cada vez Cada vez, cada vez 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 Cada Cada vez Cada vez Cada Cada vez Cada vez Cada vez Cada vez